¿Qué tal? Buenas noches, amables televidentes. Un placer saludarles. Este día miércoles les vamos a presentar las principales noticias de hoy. Información interesante de varios temas importantes. Todo esto del Ministerio Público me parece importante en relación a las inspecciones que han hecho buscando lo que pasa con los hospitales móviles en San Pedro Sula, lo que pasa con los ventiladores mecánicos en el hospital Escuela. Ahora, tendremos estas noticias, les vamos a comentar en el transcurso de esta media hora, las noticias más importantes y estas noticias que han trascendido este día. Tendremos una declaración, por ejemplo, del Ministerio Público de Katia Moncada, con las investigaciones que se hacen en el Ministerio Público, y también Jorge Galindo, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, con las investigaciones que la ATIC está llevando en las últimas horas. Así es que tendremos información. Carlos Silva, también del Poder Judicial, nos va a contar. Y tendremos algo de los políticos. Ricardo Álvarez es candidato a diputado y ha hecho un lanzamiento. No es un lanzamiento, es prácticamente una designación de sus propuestas para ser diputado. Veremos si es electo diputado Ricardo Álvarez. Y Mauricio Oliva, que ha estado en la colonia Sagastume. Veremos si escuchamos su mensaje, lo que está proponiendo el señor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional. Y tendremos otras noticias importantes. Lo de la vacuna finalmente no viene este mes. Y tampoco viene la que se había previsto para abril. Así es que nos tardaremos un poco más, hasta en mayo. Hay que seguirnos cuidando. Ha muerto otro médico este día. Hay que cuidarnos. Hay que evitar estar en estas aglomeraciones. Hay que usar siempre la mascarilla. Así es que hay que estar atentos. Tendremos otras noticias. Les cuento que hoy es miércoles de ceniza para toda la feligresía católica. Miércoles de ceniza. Qué lástima que no se puede ir a misa. Bueno, hay mucha. Hay alguna gente que ha podido ir a algunas iglesias. Pero ya no es como antes, pues. Aún no quisiéramos ir a la misa. Pero no todas las iglesias están abiertas. No a todo horario hay misa. Así es que no hemos podido. Miércoles de ceniza este día. Obviamente después vienen 40 días más para la celebración de la Semana Santa. Pero hoy se celebra esta celebración del miércoles de ceniza en la iglesia católica. Y mucha gente pues añora esos días de poder ir a ponerse una cruz de ceniza en la frente. Simbolizando obviamente la pasión de Cristo que en Semana Santa pues se va a conmemorar. Vamos a presentarles a continuación a Carlos Madero. Él es el coordinador general del gobierno. Prácticamente responsabiliza la OPS porque no llega la vacuna a Honduras. Veamos.